Dicen que ese Synth renegado de Ibercalia era una verdadera... ¡Ah! Estás aquí. No puedo expresar lo satisfecho que estoy. Nuestro nuevo invitado se está familiarizando con el entorno. Pero ya ha detectado varias posibles mejoras. Con su ayuda, la fase 3 estará lista en un santiamén. Y todo gracias a ti. Ya se habían invertido muchas horas antes de que yo llegara. ¿Estamos muy cerca? No debería llevar mucho tiempo. La división de instalaciones lo tiene controlado. Todavía debes desempeñar otro papel. Y creo que te resultará divertido. Es hora de anunciar nuestra presencia a la Commonwealth. De pedirles que no interfieran con nuestros planes. Deberías hacerlo tú. ¿De qué tipo de anuncio estamos hablando? Una transmisión. Un anuncio a la Commonwealth de que no se debe tomar a la ligera al instituto. Como vas a estar al mando. Esa responsabilidad recae en ti. Hemos preparado algunas cosas para que las graves. Cuando termines, las emitiremos a toda la Commonwealth. Una vez, usa este micrófono y sigue el guión. Es muy fácil. Seguro que lo harás bien, padre. No, 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 no. No, 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 no. Durante años, habéis sospechado que el instituto sigue existiendo. Que estamos entre vosotros. Es cierto. Pero no es toda la verdad. Estamos aquí y... Somos el futuro. Nuestra tecnología superior representa el futuro de la Commonwealth. Hoy activamos nuestro reactor nuclear y aseguramos nuestra existencia hasta mucho después de que el mundo de la superficie deje de existir. Aseguramos el futuro de la humanidad. No queremos interferir con los banales detalles de... Vuestras libertades individuales. Solo queremos insistir en que no interfiráis con las operaciones del instituto. Hacerlo... Conllevaría problemas innecesarios para todas las partes. Estad tranquilos. El futuro... Está en buenas manos. Y la humanidad prosperará bajo nuestro liderazgo. Bueno, ha sido... Interesante. No es lo que pensamos en un principio. Pero sin duda transmitirá la idea. Ahora debemos asegurarnos de que todos lo escuchan. ¿Te apetece hacer un viajecito a Diamond City? Necesito aire fresco. Una frase pintoresca. Pero me temo que allí el aire es de todo menos fresco. En la Commonwealth muchos escuchan la emisora de radio de Diamond City. Si queremos que la gente oiga lo que tenemos que decir, es la mejor forma de llegarles. Antes de interrumpir su emisión, debemos asegurarnos de que conseguimos el máximo alcance posible. Me han asegurado que todas las piezas necesarias están allí. Solo debes instalarlas para aumentar la potencia de retransmisión. Informa cuando termines. Estaremos listos. No sé si tengo que ir al mercado de Diamond City o... A Diamond City o en general. Lo único que pido al acabar mi turno son una cerveza y mis pantuflas. No sé si tengo que ir al mercado de Diamond City o en general. No sé si tengo que ir al mercado de Diamond City o en general. Vamos a ver si tengo que ir al mercado de Diamond City o en general. Hola. ¿Qué hay? Oiga No, 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 no rompas mis cosas Si no, no, si no, si no te importa No me extraña que no transmita a plena potencia Vale, probemos esto Esto va aquí Vale, tú encajas aquí Esta emisora, bueno, bueno, podrás ver que no hay más Así que entonces Uy Quiero decir, hola, de nuevo Hola Yo no, yo no Vale, es que no suelo Dios mío Por eso, es por eso Disculpe No, no, no rompas mis cosas Si no, si no, si no te importa De hecho, lo que he hecho es prepararlo Buenas noches Y hacen lo mismo que todos los días Pueden parecer dóciles Pero te aseguro que esta vez no es así No hay más que ver su postura Parecen... nerviosos Alertan de cualquier problema ¿Estás segura de eso? Los observo todos los días Podrían ser las creaciones más extraordinarias en la historia del Instituto Sir, mi apólico Oiga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una presencia de enclave en la región Que se ha convertido un gran peligro al Instituto Tenemos que neutralizar ellos Imediatamente Estoy escuchando ¿Están operando de una plataforma de plataforma en el océano Atlántico Desafortunadamente, han desarrollado teleporter jammers Así que ahora no podemos usar el relato para atacar Entonces necesitamos otra opción Lamentablemente para nosotros Hay una Si pudieras neutralizar uno de sus policías Y retornar el cuerpo a nosotros Podríamos crear un Synth para tomar su lugar El Synth haría su camino a la enclave en la región Y dañar los teleporter jammers Después de recibir el señal Podríamos enviar un complemento de Synths para atacar Y destruir su base Parece un buen plan Gracias Take this recovery grenade Plant it on the corpse of an enclave officer And we'll ensure it is returned to robotics for processing Good luck Todas las solicitudes de mantenimiento deben enviarse a la división de instalaciones Geintegras tampoco Keep going Geintegras Además Que laười original Segunda Tampingo Ve 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 . Ve No sé si lo has notado, pero he aumentado el grado de reacción de los SINZ un 0,04%. Un día diseñaré un reactor más eficiente que sustituirá al viejo trasto del sótano. ¿Has disfrutado del viaje? ¿Entonces ya está hecho? ¿Has modificado el transmisor? Todo está en orden. Está listo para empezar. Bien. Cuando el reactor esté en marcha, interrumpiremos su transmisión. Te dejo hacer los honores. Este, amigos míos, es el momento para el que hemos trabajado. Después de todos vuestros empeños, ha llegado el momento de activar el reactor. Ya no tendremos que hacer concesiones para sobrevivir. Ya no tendremos que preocuparnos por la escasez de recursos. Mi padre y yo no podríamos estar más orgullosos de lo que habéis ayudado a lograr. Y brindo por conseguir cosas aún más grandiosas en el futuro. Sin duda, el Instituto es la verdadera esperanza de la humanidad. Gracias a todos. Gracias. 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 Los chicos de sistemas avanzados se pondrán manos a la obra. Muchas gracias por tu tiempo señor. De momento eso es todo lo que hay. Creo que padre quería hablar contigo cuando concluyera la reunión. Gracias. Para serte sincera, no me gusta la decisión de padre, pero la acepto. Pensaba que me tenía que sentar. Estamos progresando de verdad, gracias a ti. Gracias. Gracias. ¿Estás aquí? ¿Te has reunido con el directorio? Supongo que te habrán comunicado sus intenciones. Les ha costado tomar la decisión de enfrentarse a ellos abiertamente. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con su decisión? No hay una respuesta buena. Actuar nos pone en peligro, pero la inacción podría ser fatal. Pero como líder, debes tomar esas decisiones difíciles. Padre, ya sabes que no es un secreto que trabajaste con el ferrocarril para llegar hasta el instituto. Se ha cuestionado hasta dónde llega tu relación con ellos varias veces. Estoy seguro de que sabrás quién lo hizo. La pregunta es, ¿qué relación tienes ahora con ellos? ¿Los cuentas entre tus aliados? No significan nada para mí. Nunca lo hicieron. Admito que es un alivio saberlo. Entonces espero sinceramente contar contigo para lo que debe hacerse. Porque no podemos permitir que esos fanáticos sigan existiendo. Me guardase compañero yaki sin aclarar nada para el que he sido recurrente. Por eso esto no es verdad. No te quiero apreciar nada. Que te pedir sin insectantos. Y para todos los campos.